Durante sesión plenaria con 81 votos en pantalla y dos a mano alzada, los legisladores aprobaron con dictamen favorable para que sean reasignados 30.9 millones de dólares, que serán utilizados para la alimentación y el pago de salarios a efectivos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Pero ante esta aprobación, algunos diputados se pronunciaron asegurando que el presidente de la República estaría en deuda, ya que como lo mandata la Constitución, él debe de presentar correspondientes informes sobre cómo se distribuyen los fondos para el plan de seguridad. También que se debe de habilitar de una forma expedita la operatividad de las Fuerzas Armadas. La Asamblea Legislativa con ello está mostrando que está haciendo lo propio. Quien estará en mora este día es el presidente de la República, Nayib Bukele. A él le hace falta formalizar el acuerdo al que se refiere el artículo 168, numeral 12 de la Constitución. Es decir, el presidente de la República tiene que asumir en una forma directa, en términos formales, la responsabilidad de habilitar en una forma extraordinaria la operatividad de la Fuerza Armada. Eso lo habría hecho formalmente el anterior presidente de la República. El actual presidente de la República también lo tiene que hacer, simple y sencillamente porque la Constitución lo exige. Nosotros estamos haciendo lo propio, estamos asignando los recursos, pero es bueno que el presidente de la República también haga lo que a él le corresponde porque de lo contrario nos estaremos encontrando con que estos egresos no serán justificados. Quiero expresar directamente al pueblo salvadoreño y decirle que como grupo parlamentario del FMLN, siendo consecuentes y como lo mencionamos, como lo expresamos, como lo dijimos, vamos a dar nuestros votos para fortalecer el actuar de la Policía Nacional Civil, de sus agentes y también de los miembros de la Fuerza Armada para que garanticen la seguridad pública a nivel nacional. Estamos ya sobre el segundo mes del nuevo gobierno. Es necesario también mencionar que necesitamos los informes de cualquier actividad, de cualquier acción, de cualquier medida que se tome para la seguridad de nuestro país. Forma parte de nuestras actividades como Parlamento, revisar todo el funcionamiento y así va a poder obtener los apoyos necesarios con los votos para cualquier refuerzo presupuestario que se pidan. Necesitamos esa información y no solo información que tengamos a través de medios de comunicación o mucho menos redes sociales. Necesitamos información concreta y certera de lo que se está haciendo, de los resultados que deben de hacerse en cualquier medida, plan o acción en materia de seguridad. Con respecto a la segunda fase del Plan Control Territorial del Plan de Seguridad del Presidente Nayib Bukele, los funcionarios aseguran que no saben de dónde se moverán 91 millones de dólares, que se ha solicitado para financiar la segunda etapa del Plan de Seguridad. Que sea sostenible en el tiempo, para nosotros eso es importante saberlo, porque si así como quedó la Alcaldía de San Salvador endeudada, vamos a volver a dejar más endeudado. La Alcaldía yo al menos la dejé solvente, pero el país tiene un endeudamiento crítico de más allá del 70% del PIB. Y es importante ver de dónde van a salir los recursos. Es importante saber si no estamos debilitando otras comunidades del Estado, de determinado momento, porque esto último que ha hecho, y que entiendo que va a entrar, pues de los 91 millones de dólares, la primera interrogante será de dónde provienen los 91 millones de dólares. ¿No ha venido eso todavía a la Comisión? Tendría que preguntarle al técnico, cuando estuve en la Junta Directiva aún no había ingresado, lo había dicho él, entiendo que, no sé si el día anterior, en una conferencia de prensa. Pero así como indagamos los 31 millones de dólares que solicitaron en su momento, que nos dijeron que era de la contribución especial para el tema de la seguridad y hay unos remanentes ahí de ingresos, pues hombre, teníamos claro de dónde venía. Los 91 millones todavía no sabemos cuál es la fuente de financiamiento, pero habrá que esperarlo. El fuente de financiamiento, pero por el momento no conocemos, será del mismo ministerio de algún ahorro que tenga el Ministerio de Hacienda, pero no hay ahorita un expediente abierto donde yo le podría asegurar de cuál va a ser la fuente de financiamiento. Hay diputados que dicen que hay remanentes del presupuesto que todavía no se ha logrado ejecutar, que tendría tomarse de ahí dinero, incluso también de fondos de tasa presidencial. Es correcto, tendría alguna transferencia de fondos, podría ser que los 91 millones sea de los que ya no va a utilizar en estos seis meses y lo podría trasladar, pero tendrá que ir a la Asamblea Legislativa para que ésta se la apruebe en el traslado de fondos. Hoy no viene. Hoy no viene porque no ha venido el expediente. No, yo ya lo dije, ahorita son palabras al aire, no hay nada, ¿de acuerdo? Hay un simple comentario de él, que él quiere pedir eso, pero todavía no está ni relacionado debidamente, ni justificado, ni expresado, en ninguna parte ha presentado el famoso plan de seguridad que dijo que iba a presentar el 2 de junio, ¿de acuerdo? Él dijo que lo iba a presentar él, ese día, no lo dije yo, lo dijo él, ¿de acuerdo? Entonces no ha presentado nada. El presidente de la Asamblea Legislativa recalca que ningún país puede aspirar al desarrollo con los índices de criminalidad en las que la nación se encuentra actualmente, pero tendría que verse la sostenibilidad de las políticas públicas. Soy el primero en expresar, y lo dije ayer y así lo subí en mis redes, que ningún país puede aspirar a un mínimo estadio de desarrollo social con los niveles de criminalidad que tenemos. Esa es una realidad. La tiendita, el vendedor de sorbetes, todo mundo es víctima de la extorsión. Incluso las grandes empresas que entran con sus camiones cargados de mercadería pagan extorsión para que no les asesinen a los motoristas y todo. Y todos queremos apoyar que eso de una vez, que esa pesadilla que vivimos en el Triángulo Norte de Centroamérica, porque eso está afincado más que todo en Honduras, Guatemala y El Salvador. No digo que no hay en otros países, pero en una mínima expresión. Todos estamos deseosos de que eso sea un mal sueño que ha tenido el país y queremos apoyarlo, pero también debemos de ser realistas. Cuando el presidente dice y que no paguen la extorsión y que ahí va a estar este año y el siguiente año, ese recurso humano soporta esa dinámica, pues hombre hay que verlo. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero.